¡Ay no, qué calor! El Atila y el Fresa Me di por vencida Así está ya el buen amigo Caritas montándole El Atila de Sierra Brava Viene por el lado izquierdo Esta es la segunda de cuatro Ahí está entrando El Fresa de cuatro haces Y va a montar Rufo De menos a Tebochihuahua Ahí está Caritas Originario de Jalisco Ahí está el buen amigo Caritas Que regresa por sus sueros A lo mejor no ganando Pero también perdiendo y ganando Pero él está ganando siempre Ahí está Caritas montando Atila De cuadra Sierra Brava Y acá Fresa Ese bonito canelo Que es palazán de cuadra Cuatro haces de Colorado Esto amigos es la segunda de cuatro De ese gran encuentro entre el estado de Colorado Y el estado de Oklahoma Aquí está Rufo montando El Fresa Ahí con sus clásicos colores de morado obispo Y vives amarillos No sé Melisa 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 ¿A ti cuál te gustó? No sé No, pues ya no creo que lo haga de ella, se va muy lejos. Te dije que ya no lo vas a ver. A mí me gusta eso. Nuevamente repitiendo el esquino lado izquierdo, viene la pila de cuadra Sierra Plava de Oklahoma, monta Caritas. Y lado derecho, el Fresa de cuatro oces y monta Rufo. Esta es la segunda del compromiso, 350 yardas. Ahí le pido a la gente que está sentado, el niño de camisa roja que está sentado en la baranda, por favor. Échame la mano ahí a la familia. Échame la mano, mi amigo, que están sentados en la baranda, por favor. Ahí está Atila de Sierra Brava. De Oklahoma, esta es la segunda de cuatro del compromiso de los estados de Colorado y Oklahoma. Ahí pasando Atila de Sierra Brava con el Caritas en el suyo. Acá viene Rufo, montando Fresa de cuatro oces del estado de Colorado. Aquí, amigos, es la segunda de cuatro. No, con este. No, no, no. La grande del otro. Sí, pero no, ya no. No, vale, no. Ay, me gusta eso. Yo te dije, espérate. Déjamelo una vez más. Pues ya que va, Melissa. Sí, ahí está Don Alonso Loya, que es el trainer de Sierra Brava de Oklahoma. Y ahí monta el Atila, el Caritas. Acá, trainer Miguel Sarmiento. Sí. De cuatro oces de Colorado. Ahí monta el Fresa de cuadra de Colorado. Está el cuadrado de monta Rufo. Ahora sí, vámonos. Ya los caballos rindo. Rindo de puertas, amigos. Esta es la dos de cuatro del compromiso cuatro para cuatro el estado de Colorado contra el estado de Oklahoma. ¿Dónde estaba? Víjate. No, es que se va a subir él para arriba. A ver, no me va aquí. Yo pensé que cuando te había bajado, me quedaría ahí. No, él se va a subir ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde vas a querer? Voy ya. Vamos, díle si no queremos. Ahora sí, amigos. Rindo de puertas. Esta es la dos de cuatro del compromiso Oklahoma contra Colorado. En el cuatro, en el Fresa de cuatro, Aces de Rufo. Y Caritas monta Atila. Feliz. La silla brava de Oklahoma. Y ahora sí, ahora llegaron a puertas. Todo esto. Y recordando a los amigos, próximo domingo, allá en Peyton, del estado de Colorado, Carrillo Suertes, la final del campeonato de mi compa Patatas Lira. ¿Cuántas agarraste, de Andoja? ¿Cuántas agarraste, de Andoja? Y ese mismo domingo. 100. Carrillo Cortina, Trenir Center, allá en Guineo, en Guineo, en Guineo, Chihuahua. Cuántas agarraste. Y el próximo de hoy, de ayer en 15 días, en la Regla de San Pedro, en 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 San Pedro. Hasta. Y el día 16 en el mundo. El millonario de San Pedro, en San Pedro. Y ahora sí, vamos. Ya llegaron a puertas. Y respetan, amigos. medicina del nacional y de importación andan detrás de puertas tenia que ser bien tenia que ser lorenzo disculpa pues de haber sabido tuviera peor chanza saludos ahí para juan jose arena dice que saludos hasta hong kong están dentro de guardas de cuatro del compromiso plato la toma contra colorado, y arranca! Ahí vienen, ahí vienen. Se la lleva colorado, vuelve a ganar colorado. Con la fresa se la lleva. Música Música La reina es una nubes de México. Si, no se puede ver cómo hace. Al son los que se ha matado a Carolina en... Ah, ¿cómo se llama? La reina es en Roma. La risa que lo saca, hoy no más, yo tengo abierto el mío. En 16 . ¡Suscríbete al canal! 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 esto es para abrir la cartelera a mi me gustó a mi si también si vamos ya se lo entro y arrancan Carolina si Carolina no si vamos 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 esto es un carrera no por el primero y segundo vamos a esperar el fallo oficial de Jacob Gigi Carrera la carne seca de cándale a la gente y porque se vamos a esperar que digan quien Carolina el segundo quien se me hace que Absolut o quien? Carolina y Absolut Arriba Arriba, pónganle atención, guarda la siguiente risa, ya no pares y tampoco hay ganas, suerte para todos Te dije Que miña Por especia No me haces caso mi lista, si ahora iban dos Si ya te me vas poniendo las baterías eh, que no venimos ya gratis a soliarnos Y ya marcó El 12 de pares, todo premio, se cobra, se paga Y sigue igual Vamos a ver quien dice, Carolina Abrito Absolut Y todas se toparon eh, pero brava y Carolina Bueno, gracias amigos, hay un fallo oficial, Jacob Gigi Carreras Se la lleva, cuadra, Carolina Segundo lugar, Arsenal Tercer lugar, Sierra Brava Cuarto lugar, Nomás De primero a segundo, a los picos Para ser exactos, como dice Jacob Con cabeza Y los dos con blanco, con todos los partidos A tercero y cuarto No No